Hola, les saluda Luis Blandón, vocero oficial de UNAMOS. Por los derechos y las libertades de los trabajadores, viva el primero de mayo. Conmemoramos hoy Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras en el contexto de una crisis prolongada y con miles de nicaragüenses en el exilio. La dictadura está en la raíz de esa crisis y sus consecuencias. La dictadura quebró la seguridad social y viola los derechos laborales y los de los jubilados, quienes han sido robados al cambiar hacia la baja del cálculo de su pensión. A esto debemos sumar la situación de cientos de miles de nicaragüenses que están en el exilio, que no pueden retirar la pensión a la que tienen derecho, y a los más de 300 nicaragüenses despojados ilegalmente de su nacionalidad y de sus derechos ciudadanos. Nuestro compromiso es luchar por una Nicaragua con libertades, en las que hay oportunidades de empleo y emprendimiento para cada nicaragüense. Sigamos luchando por una Nicaragua con libertad y trabajo. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva el primero de mayo!